Amigos que tal como estais? Bienvenidos a un nuevo video mas en el canal Vengo a comentaros de que bueno este video iba a ser otro video Que iba a grabar como segunda parte de este caso para la escopeta de Kai No ha salido bien la primera ruta Asi que por eso estoy jugando con Pulse Vamos a ver si podemos lamentar la partida chavales Y vamos a ver si podemos ganarla esta gente Vale? Asi que ya sabéis un like y una suscripción os agradezco muchisimo Y que hice la verdad pero bueno Otra vez era No? Otra vez era es lo que hay Vamos a sacar un poquito a Pulse amigos Que llevo tiempo sin jugar con el Y ya sabéis que es mi personaje favorito Y vamos a ver que tal Vea va Vamos al lio tío Vamos al lio Vamos a ver si podemos Si podemos pillar a alguien de Spampeak o algo Vamos a ver Vamos a ver si podemos pillar a alguien por aquí Vamos a ver Me detectan tú Vaya pavos tío No paran de dronear a esta gente Os lo digo ya Esta gente son unos tregers de cuidado Vale Ok ¿Qué ha sido eso? ¿Ventana? No Ventana no se Vale No me jodas tío ¿Pues esto que es? Vale Están todos arriba No Vale Bueno Nada Otro ¡Buena! ¡Vamos! ¡Qué buena, gente! Por un momento me pensaba que esto se iba a perder, pero... Pero hemos jugado bien, ¿eh? El guamaya ha aguantado muy bien, la verdad Y nosotros también lo hemos hecho bastante, bastante bien Llevándonos esas dos kills, tío Está muy bien, qué buena, qué buena, sí, señor Muy bien, la verdad, muy bien, como os digo Y yo me pensaba que esa partida, que esa rota la íbamos a perder, ¿eh? ¡Se ronda! Estaba complicada, pero bueno La hemos conseguido salvar de mi laberido No está mal, ¿eh? Buen fast pick, le hemos hecho ahí Bueno, buen tirito le he soltado al de fuera, la verdad Qué buena, eso, pues, básicamente es Conocer el arma que estás jugando Le he echado muchas horas a la UMP Y sé... no sé exactamente las balas que he necesitado para matar a una persona Pero ya he cogido el contacto del arma, ¿sabes? Y sé cuándo lo he podido dejar injur Y más ahora, que no te salen los puntos y tal Cuando lo dejas injur Es jugar con el arma, ¿no? Realmente Tampoco me quiero dar aquí la de Jesucristo Pero literalmente, pues, yo que sé He jugado bastante con este arma Eso es la realidad Y, joder, la conozco bastante, bastante bien, ¿sabes? Y sé cuándo lo he jugado a alguien injur O cuándo no ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, vamos allá Vamos a reforzar todas las trampillas, amigos Y no sé dónde jugar, la verdad Me daría bastante, bastante pereza Tener que quedarme en puntos, sinceramente Aquí no vamos a poder utilizar mucha police Pero bueno Igualmente, yo que sé Podemos dar alguna que otra vuelta, la verdad La WMP me encanta como arma Hay a mucha gente que no le gusta Por la cadencia que tiene A mí me encanta, la verdad Es, para mí Yo creo que 100% es el arma que más me gusta Del juego Tipo, literalmente, la que más utilizo Pero, pero bueno Sin más Yo que sé No la veis tanto en vídeos o lo que sea Porque no me gusta repetir mucho personajes y tal Para los vídeos Pero sé que es cierto que Aunque no la veáis Yo soy mucho, literalmente Me parece una de las mejores armas del juego La verdad Para mí, para mí Luego que lo sea Es otra historia Pero bueno Vamos a quedarnos por aquí Vamos a ver No quiero disparar mucho aquí Porque Y una muerta He entrado ya Listo Vale Vamos a ver si entra Vale Aguantamos Bueno Hostazo Pensaba que eso era un drone, brother Quiero ver dónde está Se ha entrado, ¿no? Vale, se ha ido para meter Va Juntamos Y la melose Este pavo está por ahí Lo que no sé es dónde Ahora mismo creo que está quieto holdeando Buena Buena Sí señor Nice Era nomás El pavo inteligente Era nomás La verdad que Inteligente era nomás Te lo digo Pero buena, buena, buena Me gusta el pavo Está todo el relato shifteando Todo el maldito relato Claro Cuando shifteas Puedes escuchar Pero lógicamente Si lo escuchas Shifteando Cuando se queda quieto Es porque Bueno, cuando no lo escuchas Mejor dicho Es porque se ha quedado quieto Entonces no estaba escuchando nada Y yo, vale Este va a estar en meeting O en algún lugar Holdeándome el ángulo Pero bueno Igualmente la verdad Que está bastante, bastante bien 2-1 Vamos a ver si podemos Recontar a esto Vamos a pillarnos una knock La verdad Me apetece Buah Como me gustaría jugar Con la escopeta Pero quiero ganar esto Quiero ganarlo La verdad Me apetece Me apetece bastante ganarlo Tengo alguna skin guapa Para esto Vamos a probar esto Vamos a probar esto Es que también quiero cambiar Con el tema de las skins Y todo esto Porque si yo Se me hace muy repetitivo Pero bueno Vamos allá Vale, pues están arriba amigos Vamos a llevar cuidado Con el spawn pick No me gustaría a mí Que se complicase un poco El temario Vamos allá Buen tiro Eso es que bueno A tú Vamos haciendo spawn pick El perro Vale, no quiero hacer eso El pavo va a estar aguantando Voy a fingir Que estoy bronando A ver si sale Porque han dejado un toque Esta puerta yo creo Han dejado un toque Esta puerta Vale Ok Van a estar aguantando esto Sí, fíjate Una persona en esto Voy a entrarle rápido ¿Cómo le fallo tanto gente tío? ¿Cómo le puedo llegar a fallar tanto tío? Joder Lo deja injured Le falla muchísimo tío La verdad Lo tienes izquierda amigo Ah, bueno Eh, ¿cómo le llega a fallar tanto gente? Era, era solo Isel Que estaba aguantando ahí tío No había nadie Eh, bueno Se lo lleva eh Qué buena Sí señor Eso es Vale, pues ya está No tiene a nadie ahí Llevar cuidado con ático Y ya está Llevar cuidado con ático Y ya está Es lo que tienen que tener cuidado Porque no creo que haya una persona Jugando ahora y sigo Eso es Vale Buena Con sabri Buena Sí señor Nice Había aguantando una persona Pues esto va a ser el 3-1 Yo creo eh Chavales No No hablemos muy alto Porque ya sabéis lo que pasa Pero Lo va a ser eh Yo creo Yo creo que sí Tienen que ayudar a cubrir al Zermite Le puede puse ahora ahora mismo Y no va a darse cuenta Yo me iría una persona para brecha La verdad Bueno ya está Yo creo que esto Está ganado ya Buena Está en literas el pavo A la izquierda del Zermite Ah no Está en niños Ok A ver Me había aparecido Verdon en literas tío Buena chavales Buena 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 Bien jugado tío ¿Vale? Espérate que se complique todavía Espérate que se complique todavía Pero bueno Va a abrir ahora para abajo la A Yo creo que ya está Qué buena No tiene tiempo aparte Bueno no tiene Sí tiene tiempo ¿no? Pero me explico Tiene que todavía matar a Maverick Para que le deje ¿Sabes? Para que pueda hacer algo Realmente pero Está complicado Es buena buena Nada ya lo tiene Tiene tiempo Qué buena Qué buena Eso es chavales Buena Sí señor 3-1-2 Eso es Sí señor Buena Vale pues No sé dónde van a ir ahora Pero nosotros vamos a seguir jugando No Lo he hecho muy mal ahí Con el puto Mute tío Bueno Es lo que hay supongo Vamos a pillarnos Vamos a cambiarnos de mira Vamos a cambiarnos de mira La verdad Vamos a poner la holográfica Esta rara Y Y vamos a ver Qué hacemos Mira me voy a poner un huevo Vamos allá Venga Vamos al lío chavales No sé dónde están La verdad No tengo ni idea Dónde pueden estar Yo voy a bronear para abajo A ver si están abajo No 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 Van a estar aquí arriba Yo creo Van a estar aquí arriba Tenemos al vigil aquí Cerquita Vamos a llevar cuidado con él Vamos a llevar cuidado con él Porque no podéis salir Por aquí abajo incluso Por la zona de garaje Voy a tirar aquí una piña Vale tenemos Tiene un guamaya aquí Vale Vámonos de aquí Tenemos a guamaya aquí Tenemos a guamaya por aquí Vale Vamos a abrir la ventana Esta para meter un poquillo De presión por niños Perfecto Y aquí estamos Si la quieren Bueno se me deja el juego La verdad Y yo sé contra Retrocesos Literalmente Vale Abremos eso Me gusta Ah no tengo drone Buah tengo el drone aquí Vale tenemos una persona aquí Buah no tengo drone chavales Se complica esto ¿Tú no puedes calar aquí? No Vale Tiene rotación ahí Veré a alguien con la rotación chavales Vale Hay otro más tú Vale eso es Vale ya está ya está No hay nadie Eh hay uno Hay uno Vale voy a tirar esto Bueno Increíble Ni lo he visto Ni lo he visto Él me ha visto a mí Porque me iba a los pies Pero yo a él ni lo he visto La verdad Literal No lo he visto tío Ojo dos parados Se ha metido uno en esto Lo tiene la calle Lo bueno Ah no Buah Está complicado Está complicado esto Se complica eh Se complica esto El Macmillan Ahora las pega El Macmillan Lo entiendo El Macmillan Ahora que hace tío De verdad La madre que lo parió tío Bueno pues nada Puede y GG Ok Vale están aquí abajo amigos Vamos a ver que podemos hacer Ok Bien jodido aquí esto Está complicado esto Saler de aquí está difícil Vale Ya no tenemos a una persona Y se me va ahora La A tío Se me va ahora La A chavales La madre que me parió tío Buena eso es Buena chavales Se me ha ido La A chavales La A La A del teclado tío Bueno Espero que les haya gustado Ese vídeo Like y mi gracia Se agradece Vale orlando Mada loco Que buena Que buena Bueno Nos vemos En el próximo vídeo Chavales Buena ronda Buena partida Si señor Vamos ahí Hostia puta tío Buena partida Gracias. 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 Gracias.